Bueno chicos, se acaba de llegar mi peluca Porque me he estado comprando de una en una De poco en poco para la fiesta fin Claro que sí chicos Y miren lo que me acaba de llegar He comprado en ¿Cómo se llama? Ana ¿Qué dice? Ana Loriri Ana Loriri Se llama esto La tienda chicos La tienda lo pedí por ¿Cómo se llama mi amor? Por el Facebook Por Marketplace Vamos a ver qué tal chicos Son las pelucas Uy 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 Más a Barbie Ay no quiero tocarlo Siento temor ¿Qué es esto? Quiero revisarles que están bien Y chicos Esta es la peluca que me compré La voy a usar Para la fiesta Pink de Barbie chicos Bueno chicos Le hemos puesto a Flavio Para ver qué tal Espérase una vez En el pueblo muy mejor Luego cortan las puntitas Tenemos que ponerle a Flavio Pero chicos No me gusta tanto ¿Por qué? Porque he visto Me he engañado Por fotos Salieron otras cosas O sea Igual Pero Se veía más Igual Más original Más original Más original Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer Si no estamos presentes? La culpa tengo yo Por pedir y por pagar Y es ¿Derecho o no? ¿Derecho? Claro que sí Me siento Lady Gaga Cristina Aguilera Después de haber ido Al baño un mes O simplemente me siento Caramelos de chocolate Bueno chicos Ya sé que voy a escorrar Pero con el maquillaje Se va a ver súper regio pues Así es como me está quedando Mañana me maquillo Y veamos qué tal Bueno chicos Ya vamos a empezar a ver A hacer las mezclas Por ese cambio de luz de Flavio Cómo han podido ver Mis uñas quedaron regio Para la fiesta de mañana Bueno ojalá que sí Porque nos han mandado Un mensaje Claro que sí chicos Nos han mandado Y lo vamos a mostrar Nos mandaron un mensaje Diciéndonos chicos Que justo la limusina Se malogró Van a verlo Y tiene que ser reparado Pero no he dicho Que a la una de la tarde De mañana Nos van a ir avisando Cuando ya se termina Acá está el limo Entonces mejor es Estar prevenido chicos Así que vamos a pintar Acá está todo lo que nos dicen Chicos Ay que se malogró La lima Acá está Acá está todo Acá está Eso es lo que nos mandaron Eso es lo que nos dijeron Chicos Bueno pues chicos Vamos a hacer Que ya han visto Lo que nos han dicho Ojalá que la fiesta Se abrió mañana Porque era primero el 20 Y luego lo pasamos el 31 Porque estaba aliquilada La lima Y ahora nos dicen Que está mal lograda La limusina Que se malogró Y en la tarde Cuando subieron un grupo Hay chicos jóvenes Pero bueno Esperemos pues que sí Si no Pucha Yo creo que sí Ojalá pues Bueno hay que empezar Ya chicos Bueno chicas Hoy vamos a usar Este y acá Esta marca Acá compramos dos De estas marcas Vamos a ver Vamos a combinar Le voy a usar De una combinación Aunque en esta marca He visto otros sachets Feos Pero vamos a ver Quizás el tubo Debe ser mejor Y también compramos Pues los dos han costado Igual Le vamos a comprar Un nuevo De este que tiene Con herbal Con herbal Herbal Y los polvos De colorantes Y acá está Todo lo que tenemos Que hacer al principio Bueno vamos a comenzar Haciendo el Descolorante Y bueno Empezamos Y chicos Ya está quedando Acá está Está dándole Su buena movida Y nada pues Miran porque siempre Te pones Esta ropa Es mi pijama Chicos Pero con mi pijama Acá en mi casa Bueno Esta es una De ositos Tengo otro Que es de un duraz No Pero son igual Es el mismo modelo Porque me abriga Rico esta burra Tiene que ser De pastosito Ya Chicos Pero usamos esto O Ponemos esto Vamos a comenzar Así tengo el pelo Como ustedes están viendo Un color medio raro Vamos a echarnos El polvo de colorante Ya hecho Con cuidado Como tenemos Y otro cuero Cabellita Bebita No quiero Claro que sí chicos Se llama Euphoria Hemos buscado nombres Así que quedó Con Euphoria Primero le habíamos puesto Guaira Orejas Orejas Porque es orejo Ajá Y luego le habíamos puesto Guaira Entonces quedó En Euphoria Porque Guaira Significa ver Viento Viento en Quechua En Quechua Pero luego Euphoria También es bonito Como Peda más Con Bohemia Claro que sí chicos Así que tenemos Dos perritas chicos Así que vamos a echar Por todo el pelo Por todo el cuero cabelludo Las puntas La raíz Nos vamos a poner El pelo color rosado Para la fiesta Pink chicos Bueno chicos Así es como estoy quedando Ahora voy a esperar Que este pelo decolore En unos 20 minutos Volvemos Bueno chicas Ahora yo lo que voy a hacer Es descolorarme Como que haya crecido Mi raíz Y descolorar Porque me gusta Que llegue siempre A ser raíz Ahí No me puedo pitar Todo mi pelo Porque mi pelo Cae de mí Mucho Entonces vamos a descolorar Este pedacito Y luego lo vamos a Cuchar chocolate Veamos como queda Bueno chicos Y así es como quedó El cabellito Vamos a poner El tinte ya La barbita También estamos haciéndolo Así que vamos a ver Como quedamos Bueno chicos Vamos a comenzar Con el tinte Como ustedes están viendo El tinte Revolution Pink Acá dice Pink Vamos a ver Y chicos Así es como voy quedando Hasta la barbita Lo voy a tener Pink Chicos El pelo ya está Con el color Vamos terminando Con la barbita Ya Solo Solo Lo voy a tenerCHí Enfor Todavía Cuando Ir Lo voy a tener Entonces ., ются Puede Abri Entonces Para Son Lo quiero Así es como vamos quedando chicos Ahí está mi amorcito Aplicándose el tinte De L'Oreal Que es esto El 7.11 chicos Yo también ya estoy con el pelo ahí Ahorita me doy una lavadita Para ver como quedamos Estamos poniéndonos rellos chicos Para la fiesta Bueno chicos ahora nos vamos a dar Un baño para hacerles ver como quedó Nuestro tinte Les voy a hacer ver como quedó esta barbita Que es la primera vez que me estoy pintando Así que ahora volvemos Bueno chicos y así es como nosotros quedamos Para la fiesta pink de mañana miércoles Así es como quedó el pelo Ahorita estamos tomando que amor Bueno ahorita nos estamos tomando una pastilla Porque como estamos Tocando agua Cada rato nos pusimos un poquito malitos Claro que si chicos A toda la pastilla antes que no de fiebre Siempre que tocamos agua Muy a cada rato está muy helada Nos hace daño Si chicos Así que espero que este video Te haya podido gustar chicos Hasta un próximo video Chao